Es cuando dices que voy a formar lo que yo quise Divercitud Tengo líneas en tantas pánicas escritas Por este autor de la historia de su esponjosa Divercitud Por orillas los mensajes de las noches Te mandaba yo Que desean vivir Que seguro podras escucharlo Que rompas por los ojos Que dejé